Es demasiado pobre, que pronto para amar Tal vez no se sinties un poco de tiempo Y a ti tienes que marchar Venga a ser mis labios, este color de puertos Nosotros queremos saber No sé que tú y yo, así no queremos Nunca te olvidaré, que salve a ti Es demasiado en el corazón Sueltas como pruebas de fuego en el corazón